Gracias por estar conectado con nosotros, gracias por levantar el pulgar, gracias por creer en nuestras noticias, somos la voz del pueblo y yo soy valiente para contarlas, aquí me la fajo todos los días con todo lo que me han hecho y sigo viva, eso es bastante, sigo contando noticias, eso es bastante, así que si se puede y los invito a todos a que se unan a esta voz levantada del Ecuador, vamos, quítate la mordaza, que nadie te tape lo que tú tienes que contarle al pueblo ecuatoriano, conectado con nosotros está Cubanos Libres, gracias, Wilson Méndez también conectado con nosotros, Juanita Gómez y muchos más, gracias por estar presente en este nuevo en vivo. ¿Qué tenemos el día de hoy referente a más videos de la señora Palacios? Ella siguió hablando hasta el cansancio, no paró, le quiso atribuir muchas cosas, palabras de fuerte calibre al presidente de la República, también dijo que Lazo es un evasor de impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo gente como el presidente Guillermo Lazo? Que son ladrones de cuello blanco y de corbata, es que ellos simplemente lucran de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, en este caso del Banco de Guayaquil, en el cual nosotros sabemos que cada transacción que hacemos cuesta de 50 a 80 centavos, por cada persona pues que está justamente como cliente en el Banco de Guayaquil, entonces él hace muchísimo dinero. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene que pagar sus impuestos al fisco, él tiene que pagar sus impuestos al gobierno ecuatoriano para que el gobierno ecuatoriano pueda redistribuir este dinero a las personas más necesitadas y darle justamente al par de zapatos a los niños de la ruralidad de Manaví para que puedan ir a la escuela o a la ruralidad del Guayas o de la Suay. Eso es justamente el dinero que se nos roban de los bolsillos a los ecuatorianos. Son también las carreteras que se hacen, son las grandes obras hidroeléctricas, etcétera, que los ecuatorianos necesitamos para salir del subdesarrollo. Entonces vemos que el presidente Guillermo Lazo supuestamente ha evadido impuestos, ha sacado ese dinero, le ha robado a los ecuatorianos, tiene más o menos 500 millones de dólares en inversiones en Panamá y también estuve visitando todas las inversiones que tiene en los Estados Unidos. Entonces está bien que él trabaje y que gane honradamente su dinero, pero así honradamente también tiene que pagar los impuestos que por ley le dice el gobierno ecuatoriano que tiene que pagar para ser redistribuidos a la gente que más lo necesita. Cuántas mentiras salen de esa boca, te pareces a esa madrastra de los cuentos de hada en donde salen sapos, cucarachas, ratones, pulgas y de todo de esa boca cochina. Le acabas de llamar al presidente de la república ladrón de cuello blanco. Eso es una vergüenza que tú lo llames así. Es una vergüenza que tú le des la cara al pueblo ecuatoriano llena de mentiras. Tú sabes muy bien que es mentira lo que estás diciendo de que en el banco de Guayaquil cobran esto, ese dinero por transacciones. Tú sabes que es mentira lo que estás hablando. Si empiezas con una mentira, todo tu discurso es mentira, Mónica Palacio. Eres una mentirosa. Eso es lo que eres. No tiene ni pie ni cabeza tus mentiras. ¿Qué es lo que te van a dar? ¿Qué es lo que te han ofrecido para lanzar tantas porquerías? Aquí la única cochina eres tú. La única sinvergüenza eres tú. Te han dicho dónde están tus impuestos. ¿Pretendes mentir también con tus impuestos? Tú no sabes que el presidente de la república es el que más impuestos ha pagado en el Ecuador. ¿Cuántos de los tuyos que pertenecen a tus filas, que tú aruñas y matas por tus correístas, han pagado lo que Guillermo Lazo ha pagado en impuestos? Atrévete a decir esto. Atrévete a sacar documentos. Atrévete a sacar la verdad y no tus mentiras cochinas que pretendes embarrar al pueblo ecuatoriano de tus mentiras, de tus chanchullos. No, Mónica Palacio, no te lo vamos a permitir, no te lo vamos a permitir, porque lo que tú dices es mentira, totalmente falso. ¿Pretendes engañar al pueblo ecuatoriano con tantas mentiras? Y de verdad que el presidente de la república debería de enjuiciarte después de que acabe toda esta investigación. Por todas tus falsedades y calumnias que le tiras al máximo representante del Ecuador. No estable que por lo que tú lo estés haciendo, vengas a embarrar al presidente. Si fuera verdad, aquí mismo te lo aplaudo. Pero eso no es cierto. Lo que tú dices no tiene ni pie ni cabeza. Michael Herrera conectado con nosotros y dice todo el apoyo para el presidente Lazo. Vive Ecuador de libertad, carajo. Así se habla. Gracias por traer luz, Michael. Gracias por estar presente en nuestro periodismo. Como siempre lo digo, esto es lo más importante. Este comunicación, este dando y dando que tenemos de intercambiar los comentarios ahora mismo en este en vivo. Eso es lo más enriquecedor de tener un periodismo en redes sociales. Gracias por levantar el pulgar. Gracias por poner me gusta. ¡Vamos, atrévete! ¿Te gusta la verdad? Entonces apóyanos. ¿Te gusta que yo comente así, sin censura alguna, todos los pormenores del acontecer nacional? Entonces apóyanos con este pulgar bailarín levantado. ¿Qué más ha dicho Mónica Palacio? Ella habla de que sí ha declarado impuestos, pero en Estados Unidos. ¿Por qué dice eso? Porque todo el mundo se le ha burlado. Porque resulta que Mónica Palacios no ha pagado ni un solo dolarito de impuestos en el SRI. Entonces tú hablando de pagar impuestos, tú hablando de corrupción. Entonces, ¿por qué dices ahora que tus impuestos están pagados en Gringolandia? Cuando ya ingresé a la Asamblea Nacional para trabajar como legisladora. Entonces todas mis declaraciones se han dado en los Estados Unidos y yo he declarado en los Estados Unidos, pues, todos los años que he vivido allá. Lo tengo todo completamente documentado en el Ecuador. No he declarado efectivamente porque no he vivido acá, pero ahora que ya estoy viviendo, pues, obviamente tengo que hacer mis declaraciones pertinentes. En los Estados Unidos siempre ha existido esa cultura de declarar, aunque sea que no trabaje lo poco que haya hecho en el año. Y en esa misma línea me voy a seguir acá en el Ecuador. Papeles mamita, se habla con papeles, así es como habla la gente grande. O es que acaso tú no le has sacado los papeles a Guillermo Olaso. Papeles que no valen nada, que has quedado en ridículo, porque toda tu famosa investigación es más chimba que nada. Entonces, pero vamos despacito, vamos agarrándola despacito. Así es como nos gusta desmenuzar la noticia. Y entonces tú dices que has pagado en Estados Unidos tus impuestos, ¿verdad? Claro, eso ante la noticia de que te sacan aquí, que aquí no has pagado ni un solo centavo. Pero ¿por qué no fuiste a la entrevista con documentos para defenderte? Porque no es de abrir la boca y lanzar lo que a ti se te da la gana. Después de todo, ya te hemos agarrado con muchas mentiras. ¿Por qué te vamos a creer de que tú has pagado impuestos en Estados Unidos? Si ya te comenzamos a ver que tú eres una mentirosa compulsiva, una mentira detrás de otra, una mentira tapando otra mentira. Y ahora eres una gran mentirosa frente al pueblo ecuatoriano. Entonces, vamos dando papelito, si es que quieres que te pongamos un vistito a eso que tú pagas impuestos. Mientras tanto, seguirás de cochina. ¿Por qué? Porque estás señalando al hombre que más impuestos paga. Mientras que tú has pagado cero, polito cero, cero naranja cero. Tú no has pagado nada. Y entonces, ¿de qué pata cogeas tú, señora Palacios? ¿Quién eres tú en realidad, señora Palacios? ¿Qué es lo que posiblemente, así como tú hablas, qué es lo que posiblemente te van a dar en retribución por estos señalamientos? Sí, todavía recuerdo a IPAME, bendecida y afortunada. Después, son retribuidas de la mejor manera. Sí, el patrón viene y dice, gracias, gracias, mamita, gracias por haber dado la cara públicamente. Y luego te veremos en otra postura, en otra posición, ganando el billete del pueblo. Paga tus impuestos también, paga tus impuestos. Y también quiero saber quién te pagó los pasajes para que te vayas a Panamá a investigar. Según tú, de tu propia boca, te los pagaste tú mismo. Vamos a investigar si eso es mentira o es verdad. O es que acaso se los chantaste a la asamblea. Como es propio de los cochinos asambleístas de la asamblea de Babel. Eso es lo que ustedes han hecho y lo que han logrado. No creerles absolutamente nada.